Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna, me acompaña Héctor Martes, jefe de relación del periódico El Caribe, yo soy Miguel Guerrero y estamos muy contentos de poder estar con ustedes en sus hogares en esta penúltima hora de la noche. Hoy tenemos el gratísimo placer de tener a un distinguido invitado, un educador dominicano, hijo de un político muy distinguido. Se trata del licenciado José Jacín Torres, quien es rector de la Universidad Central del Este, mejor conocida por su sigla, de la UCE. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted Miguel por invitarme, gracias. Bueno, sería interesante, ¿qué papel está haciendo? ¿Qué importancia usted le atribuye? Bueno, evidentemente, ¿no? Porque es rector de una universidad, una universidad que es un patrimonio familiar y patrimonio del sistema educativo dominicano. Pero, ¿cómo está fusionando el sistema educativo? Porque hay muchos problemas últimamente, ¿no?, con la educación. Bueno, yo siento que en sentido general el sistema educativo, educación superior de la República Dominicana, ¿por qué vamos a suscribirnos a la educación superior va mejorando, va consolidándose todos los días, se toman medidas que buscan garantizar la calidad de la educación que se imparten en las instituciones de educación superior de todo el país? Evidentemente, la República Dominicana, a pesar de que está comprobado que tenemos un nivel de educación muy inferior al de otros, muchos otros países, sin embargo, yo creo que en proporción al número de habitantes de la República Dominicana, nosotros somos uno de los países que tiene más estudiantes universitarios. Sí. Y posiblemente más profesionales, ¿no? El sistema de educación superior de la República Dominicana cuenta con cerca de unos medio millón de estudiantes. Así es. En cada, repartido en las diferentes instituciones de educación superior. Entre privadas y la UAS, en sentido general. Sí, porque ahí hay un conjunto de instituciones privadas y públicas. Pero, tratando el tema de educación, y específicamente la educación, además que la calidad de su profesor, y hablemos un poquito de eso, de cara a lo que viene desarrollando la Universidad Central del Este en este campo. Nuestra universidad se ha acogido totalmente a las nuevas normativas que emitió el Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología para los estudiantes y las carreras de educación. Actualmente tenemos dos carreras de educación que se imparten en la UCEO, uno en biología y otro en química. Para ser profesores. Y para esto, y hablando de calidad, se han elaborado unos procesos que le exigen a los estudiantes que aspiran a esta carrera que cojan el examen del POMA, un examen que administra el Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología, y a la vez otro examen que es comprensivo, se llama el PEA, la Ministra del College Board de Puerto Rico, donde los estudiantes que no cuentan con un puntaje mínimo para ingresar a las escuelas de educación, pues entonces, simple y llenamente a las normativas no les permiten entrar. Hay algunos cursos propedéuticos, incluso la UCEO maneja unos cursos que imparten de manera gratuita a los aspirantes de educación que le permiten... Pero eso es para la impartición de docencia a nivel universitario. Eso es para que un estudiante pueda ser admitido en un programa de educación a nivel del grado. Es decir, pero para impartir docencia a nivel universitario, ¿o no? No, porque estamos hablando de la formación del docente y no del docente. Pero, ¿qué garantiza esto? Esto garantiza que los estudiantes que están ingresando a las universidades de la República Dominicana que cumplen con esta normativa son estudiantes de muy alto nivel. Y, por ende, en la medida que pasan por estos nuevos programas, ha habido toda una revolución detrás de la formación de pedagogos, de profesores. En la medida que pasan por estos programas, pues entonces tendremos profesores de excelencia. ¿Y qué tiempo tiene ese programa en ejecución? Bueno, este no es un programa exclusivo de la UCEO. No, no, yo sé, usted habló que del ministerio. Del ministerio. Estos programas vienen corriendo ya en la última versión de las normativas por unos dos a tres años. ¿Cuántas disciplinas se imparten, es decir, cuántas profesiones se imparten en la Universidad Central del Este? Bueno, la UCE, en el grado, vamos por parte, en el grado tenemos unas 23 carreras. Y se imparte en el área de ciencia de la salud. Ahí tenemos la carrera de medicina. Ustedes son muy fuertes ahí. Odontología, tenemos también bioanálisis, enfermería y medicina veterinaria. En el área de las ingenierías, impartimos la carrera de ingeniería civil, industrial, ingeniería electromecánica y de software. En el área de Derecho tenemos la carrera de licenciatura en Derecho. En el área de Educación le comenté las dos que tenemos de Biología y Química. En el área de ciencia de la administración tenemos la carrera de Contabilidad, de Administración de Empresas, Administración de Empresas Turísticas, entre otras. ¿Esa oferta ha estado variando? O sea, ¿se han incorporado nuevas carreras en los últimos años o se ha mantenido esa misma oferta básicamente por mucho tiempo? Porque a mi llegar de la rectoría, la oferta académica de la UCE tenía cerca de 10 años siendo la misma. Nosotros hemos venido transformando, pero... ¿Qué tiempo tiene la rectoría? Cinco años. Cinco años. Pero ustedes tienen, creo que van a cumplir medio siglo de fundado, ¿no? Bueno, empezamos a celebrar a partir del 15 de octubre de ahora, de este año. Usted tiene el 10% del tiempo como rector. Cinco años, ¿verdad? Pero hemos hecho grandes esfuerzos para renovar nuestra oferta académica. Algunos de ellos por iniciativa propia, como por ejemplo, acabamos de someter al Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología la revisión de nuestro nuevo currículum para la Escuela de Medicina, donde por primera vez la UCE hace espinino en la educación médica, haciéndola de manera integral, entiéndase, trabajando un poquito de la ciencia básica con la ciencia clínica. Hay otras que han venido por mandato del mismo ministerio, como en el caso del área de las ingenierías, donde emitieron resoluciones, donde las universidades tenían que acogerse a un plan de estudio específico que está totalmente controlado. En el campo, por ejemplo, de la medicina, ustedes administran algunos hospitales, ¿no?, en el este. Sí, la Universidad Central del Este es la única... La enseñanza práctica en el ámbito de la medicina, en el campo de la medicina, es fundamental, ¿no? Sí. Bueno, le explico. La Universidad Central del Este es la única universidad de la República Dominicana que es propietaria de dos hospitales. ¿Uno aquí en Santo Domingo? Sí, en Santo Domingo Centro Médico UCE, en San Pedro de Macorís, el centro hospitalario UCE y en Santiago, somos coporretarios de los UCE. Pero, es decir, que los estudiantes de... ¿Ustedes tienen un recinto aquí en Santo Domingo? No, señor. No tienen. Entonces, ¿los estudiantes de medicina tienen que venir a hacer la práctica aquí a Santo Domingo o lo hacen exactamente en San Pedro? Vamos a ver. Las prácticas de los estudiantes de la Escuela de Medicina de la UCE se realizan en diferentes hospitales privados y públicos. La universidad, la escuela tiene acuerdo con el Ministerio de Salud Pública donde sus estudiantes rotan su ciclo de internado. Hay otros estudiantes que tienen la oportunidad de hacerlo incluso fuera del país con acuerdos interinstitucionales que tenemos con algunos hospitales en Florida, en Puerto Rico, en New York, por citar algunos. Y esas clases se imparten ahí. Normalmente en los hospitales públicos. El hospital Musa, que es el hospital regional que opera dentro de San Pedro de Macorís, es uno de los que más estudiantes de la UCE alberga. Pero también tenemos casos de hospitales aquí en Santo Domingo. Pero ese hospital Musa está ahí en proceso de reparación o de ampliación, ¿no? Sí, tiene... Tiene muchos años en eso. Pero, pero mira, han hecho un buen trabajo porque yo tuve la oportunidad de visitarlos hace pocos días y vi las instalaciones de emergencia que tienen y tengo que felicitar al Ministro de Salud Pública porque la verdad que son unas instalaciones de primera. Y han seguido trabajando en otra área dentro del mismo hospital. Es un hospital regional, ¿verdad? Sí, un hospital regional que están haciendo instalaciones de primera. La masificación de la enseñanza universitaria en la República Dominicana. Ya hemos establecido que hay 500.000 estudiantes, que es una cifra casi estrambótica, ¿no? Para un país tan pequeño. Ha ido en detrimento la masificación de la calidad de esa enseñanza, especialmente en los centros públicos. ¿Cómo, cuál es la situación real en la Universidad Central del Este? Bueno, si nos ponemos a ver... Ustedes tienen cerca de 10.000 estudiantes, ¿no? No, algo menos. Unos 5.500 estudiantes en el grado y unos 1.500 estudiantes en el porgrado. Si nos vamos a la carrera de grado, en la medida que las exigencias nuevas que garanticen calidad de la educación empiezan a suponer nuevos requisitos de admisiones para dicha carrera, eso ha hecho que la carrera tenga un poco de estudiantes. Te cito un ejemplo. Para seguir hablando del tema de educación. Hace una década, la Universidad Central del Este debía tener más de 2.000 estudiantes en la escuela de educación. Hoy en día tiene 150. Hace una década, la Universidad Central del Este debía haber tenido cerca de unos 4.000 estudiantes en el área de las ingenierías. Hoy en día tenemos 600. ¿Y usted lo atribuye al hecho de que las exigencias, los requisitos de ingresos son más estrictos? Todos los días los requisitos de admisión de las instituciones de educación superior se vienen modificando. Y en la medida que las instituciones de educación superior optan, como en el caso de la Universidad Central del Este, por querer acreditar algunas de sus carreras, en el caso de nosotros, la escuela de medicina, que está siendo sometida a una acreditación internacional por el CAMHP, nosotros no encontramos en ese proceso, la escuela de nosotros de ingeniería, específicamente la de ingeniería industrial, que está siendo también sometida a un proceso de acreditación por el G-CREAS, en la medida que pasan por estos procesos, pues nuevas condiciones se van generando dentro de la escuela y tocan los requisitos de admisión. Entonces, el estudiante que entra debe tener una formación mínima y debe pasar por algunos tipos de exámenes de admisión. Y supongo que debe salir mejor formado, ¿no? Bueno, eso de por sí solo no garantiza una mejor formación, pero sí garantiza que el producto que está entrando a la universidad, pues sea que tenga un requerimiento mínimo. Sí, porque es una depuración previa. Ahora bien, la UCE nunca ha dejado de brindar oportunidades a aquellos estudiantes que no tienen posibilidad de acceder a una educación de calidad. Bien, pero vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de esta primera pausa. Sigan con nosotros, por favor, en Edición Nocturna.